Dios te dice hoy, vive sin prisa, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Salmo 46, 10 Querido hijo mío, en este momento de gracia y comunión, quiero sumergirte en el profundo océano de mi amor. Quiero que sientas cada palabra que fluye de mi corazón hacia el tuyo. No eres una simple casualidad en este mundo. Eres mi obra maestra, una creación perfecta, cuidadosamente diseñada a mi imagen y semejanza. Cada detalle de tu ser, desde las huellas en tus manos hasta las fibras de tu alma, refleja mi amor y propósito para ti. A menudo observo tu vida en movimiento como una sinfonía de actividades y responsabilidades. Tu corazón late al ritmo frenético de un mundo que nunca se detiene. Pero en medio de ese constante ajetreo, quiero que recuerdes que mi amor por ti es incondicional y eterno. No importa cuán ocupada esté tu agenda, ni cuán abrumadoras sean tus responsabilidades, mi amor permanece inalterable. La prisa, querido hijo, es un enemigo sutil que puede robarte la capacidad de disfrutar plenamente de los tesoros que he derramado en tu vida. Observa a tu alrededor, contempla la belleza de la creación que te rodea, desde los majestuosos paisajes hasta las pequeñas maravillas que pasan desapercibidas en la rutina diaria. Encuentra gozo en las relaciones que he tejido a tu alrededor, en los abrazos cálidos, las risas compartidas y las amistades sinceras. Y sobre todo, descubre la paz profunda que se halla en mi presencia, en el silencio de la comunión conmigo. Hoy, quiero alentarte a hacer una pausa en tu agitada vida, a tomar un respiro profundo y a sintonizar tu corazón con el latido del mío. Cierra los ojos y permíteme envolverte en mi amor, como una manta suave que te abriga en medio de la tormenta. Siente mi abrazo, cálido y constante, y déjame susurrarte palabras de aliento y esperanza. No te preocupes por el futuro, mi amado hijo, porque yo ya estoy allí, obrando en cada detalle, preparando el camino que te llevará a tu destino. Mi plan para ti es perfecto, lleno de propósito y significado. Solo te pido que confíes en mi amor y en mi dirección. Vive sin prisa, con la seguridad de que estás en mis manos amorosas. Te invito a nutrir tu relación conmigo a través de la oración y la reflexión en mi palabra. En esos momentos encontrarás las respuestas que buscas, la dirección que necesitas y la paz que anhelas. No tema buscar mi rostro y conocerme más profundamente, porque en ese momento encontrarás un tesoro que vale más que cualquier otro. Siéntete amado, protegido y cuidado, porque eres mi querido hijo. Eres una joya preciosa en mi corona de amor, y mi deseo es que vivas una vida plena y significativa bajo mi amoroso cuidado. Querido hermano y amigo, dejar atrás la prisa no es solo un cambio en nuestro estilo de vida. Es un acto profundo de confianza en Dios. El amor de Dios implica reconocer que estamos dispuestos a soltar la rienda del control y permitir que Él guíe nuestros pasos. Al abrazar la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que su cronograma supera en perfección al nuestro, encontramos un refugio donde nuestras almas pueden descansar y renovarse. El amor, en su esencia más pura, está intrínsecamente ligado a vivir sin prisas. Como lo afirma la Escritura, el amor es paciente. Cuando nos hallamos inmersos en la rutina de la prisa, se nos dificulta amar a los demás con la paciencia y compasión que caracterizan el amor divino. Nuestros actos y palabras a menudo se ven teñidos por la ansiedad, la impaciencia y la irritación. Pero cuando optamos por caminar al ritmo de Dios, nos capacitamos para amar de la manera en que Él nos ama. Dios nos ama con una paciencia infinita. Nos espera con brazos abiertos, sin apuros, sin demandas urgentes. Nos mira con una compasión que no tiene prisa por juzgar, sino que se desborda en gracia. Vivir sin prisas significa abrazar esta misma paciencia y compasión en nuestras interacciones con los demás. Significa entender que cada persona está en un proceso, que todos cometemos errores y que el amor auténtico requiere la sabiduría de dar tiempo y espacio para crecer y sanar. Querido hermano, te invito a tomarte un momento de tranquilidad en medio de tu día ocupado. La oración es una poderosa conexión con lo divino, un espacio donde puedes expresar tus pensamientos, deseos y preocupaciones a un Dios que siempre te escucha. Así que, cierra los ojos, respira profundamente y abre tu corazón en oración. Dios está esperando escucharte y caminar contigo en este momento de intimidad. Amado y eterno Padre Celestial, hoy extendemos nuestras manos y corazones para agradecerte por el mensaje revelador que nos has entregado hoy. Vive sin prisa. En un mundo que parece girar cada vez más rápido, donde la urgencia y la ansiedad a menudo parecen dictar nuestro ritmo de vida, entendemos que esta invitación divina es un faro de esperanza y una brisa refrescante en medio de la vida cotidiana. Reconocemos humildemente que en nuestras vidas, con demasiada frecuencia, permitimos que la prisa gobierne nuestros días. Las preocupaciones, las responsabilidades y las expectativas de la sociedad pueden llevarnos por un camino vertiginoso y frenético. Hoy, aquí y ahora, te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas para soltar el yugo de la prisa, para confiar plenamente en ti en cada paso de nuestro proceso. En este viaje hacia una vida sin prisas, anhelamos seguir el ejemplo vivo y transformador de Jesús, el Hijo amado. Él caminó en la tierra sin apuros, con una calma que sólo puede venir de la confianza absoluta en ti. En cada uno de sus encuentros irradiaba amor y compasión, y su vida misma fue un testimonio de paciencia y gracia. Pedimos, Padre, que al seguir sus pasos, podamos abrazar la profunda paz que proviene de confiar plenamente en ti, permitiendo que tu ritmo divino gobierne nuestras vidas, que podamos hallar descanso en la certeza de que tu plan es perfecto y que tus tiempos son siempre los mejores. En nuestro compromiso de vivir sin prisas, reconocemos que el amor es un elemento vital. Como nos enseña tu palabra, el amor es paciente. Sin embargo, en medio de las prisas y las agendas abrumadoras, a menudo luchamos por amar con la paciencia y compasión que caracterizan tu amor divino. Pedimos que nos capacites para amar de la misma manera en que tú nos amas, que podamos ser reflejo de tu amor en medio de un mundo apresurado y necesitado de tu gracia. Amado Señor, nos postramos ante tu grandeza y amor inmenso. Te agradecemos de todo corazón por concedernos este tiempo de comunión contigo, donde podemos apartarnos del ajetreo del mundo y sumergirnos en tu presencia serena y trascendental. En medio de un mundo que a menudo parece moverse a un ritmo vertiginoso, valoramos profundamente el recordatorio de que no estamos destinados a vivir apresurados, sino a confiar plenamente en tu plan perfecto y encontrar la paz genuina en tu compañía. Te imploramos, Dios Todopoderoso, que nos otorgues la fortaleza y la determinación para llevar esta verdad a nuestras vidas diarias de manera significativa. Concédenos la gracia de soltar la carga de la prisa, abandonar el control que a menudo ejercemos sobre nuestras vidas y permitir que tu amor y tu paciencia fluyan abundantemente a través de nosotros. Que nuestras acciones y palabras sean un reflejo constante del amor incondicional que tú nos brindas día tras día. Anhelamos ser canales vivos de tu amor y compasión en un mundo que a menudo parece correr sin tregua. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía inquebrantable en cada paso que damos, iluminando nuestro camino y dirigiendo nuestros corazones hacia aquellos que necesitan experimentar tu amor y tu gracia transformadora. Permítenos ser testigos activos de tu amor en acción, extendiendo una mano amiga, ofreciendo consuelo y compartiendo la esperanza que sólo tú puedes infundir. En el poderoso y magnífico nombre de Jesús, oramos confiando plenamente en tu amor eterno y en tu fidelidad infalible. Amén y Amén. Querido hermano, vivir sin prisas es un llamado a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, confiando plenamente en Dios y amando con paciencia y compasión. En medio de un mundo agitado, esta invitación divina nos invita a encontrar nuestro refugio en la presencia serena de nuestro Señor. Si deseas profundizar en esta búsqueda de paz y conexión espiritual, te invito a explorar mi libro, 30 Oraciones de la Mañana, para poner tu día en las manos de Dios. En esta colección de oraciones, encontrarás una guía inspiradora para comenzar cada día en comunión con Dios, estableciendo un ritmo de vida que te permitirá vivir sin prisas y experimentar la plenitud de su amor y su gracia. Puedes encontrar este libro en Amazon.com, disponible en mi biblioteca virtual. Que estas oraciones te guíen en tu proceso espiritual hacia una vida más tranquila y centrada en la presencia de Dios. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales, incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana. Y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!